Pues son casi las 7 de la mañana y estoy aquí en Atocha tomando un café justo antes de salir para la Resurrección Red Day Party en Barcelona que va a ser un día de muerte. Pues aquí es, vamos a recorretar. ¡Suscríbete al canal! 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 por la cantidad de relatos, esperábamos muchos penos, a ver, lo que tiene cuando alguien contaba un cercano de este tipo, como ha hecho ella, por primera vez, es que nosotros, claro, no sabíamos ni la repercusión que iba a tener, ni, es decir, ni cuántos relatos hemos recibido, ni la calidad de los mismos, es decir, no sabíamos qué tipo de especies se iban a presentar. Fueron muchos relatos y además una calidad muy alta. Ya lo veréis, cuando nosotros lo que hemos hecho es, aparte de elegir el ganador, hemos seleccionado dos momentos especiales, por calidad, y en total hemos elegido 20 relatos que incluiremos en una antología que se publicará de forma digital, totalmente gratuita, ¿vale? Por lo cual, y esos elegidos 20 relatos, yo creo que ha sido todavía más difícil que elegir el ganador, pero el ganador, la verdad es que mejor listo de ganadores, pero claro, de esos cuarenta y tres, seleccionar solamente 20, es que ha sido complicadísimo, ¿vale? ¿Puedes decir que hacemos un listado de los relatos? Sí, vamos a aplicar un poco el listado y tal. Vale, si queréis un paso del listado de los relatos, tanto el ganador como los seleccionados, y digo los nombres, si hubiera algún ratito seleccionado, pues que se le va a dar también con los relatos a partir, el ganador, ya lo hemos dicho, Lázaro en el Pozo, también que hacemos fue de Murcia, que está aquí a mí desde Madrid. Una lección especial para Cortázar Rayuela Izón, de Luis Gómez García. ¿Dónde está? Una lección especial para un buen escrito por Z, de Toni Sicilia Águila. Un buen escrito también, ¿eh? Y de los restos de los seleccionados para la etología. ¿Pero qué es lo que está en ese de ahí? El vampiro... ¿Qué es lo que está en ese de ahí? ¿Vale, por favor? ¿Sí, ¿y qué es lo que está en ese de ahí? ¿Ah, está en ese de ahí? Ah, mira. ¡Levántate, coño! Bueno, 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 bueno. Bueno, yo los selecciono para la etología. Acre, el de Echan H. Martin, que es como seudónimo, Comida de Compromiso, de Pau Ferron Gallegos, que aquí está. ¿Dónde está la tumba de Winston Carr, Vincen, de Dan Aragons, El Regreso, de Aga Nicole, El Teatro de la Cosmuerte, de A.Osser, La Cacería, de David Pelluste, Los Sábados, de Merche Jiménez, Manos Arriba, de Daniel Canales Flores, Nueva Vida, de Alba Martínez Vila, Pasaje de Terror, de Luis Emilio Hernández Agüe, Perseguido, de Francesco Carrillo Aguillo, Pornogicor, de Israel Montalvo, ¿Qué la Cacería, de Vampiros, de Juanma Martín Rivas, Raga, de Iván González Garra, Todos los Días, de Lautaro Bumbón, Zombie Universe, de Isabel Pedrero y Fogológico, de Clara de Lleado Rivas. En total, 20 relatos muy complicados de elegir, se han quedado fuera relatos buenos, si no hemos, ha habido muy poquito, por no decir ningún relato, que ni se le damos, ah, esto no es todo mal, no sirve, no, es que realmente eran todos relatos que ellos, que yo hubiera metido ya una antología, ¿vale? Pasad que hemos elegido 20, pues es una antología muy manejable, ya se ha terminado la actividad, y no, bueno, pues ha terminado la manera de vereros, para hacerlo un poco más manejable. La publicaremos, si me da tiempo, a formato EPUF, para libros electrónicos, y también un formato Pintel desde Amazon, ¿vale? Para que todos los que quieran leerla, puedan leerla, que quieran, ya se leen Hobbies, o también, los libros electrónicos que tenga, los series. Y bueno, si se arreglan, ¿porque no se vea un poco de rato? Sí, pues mira, el tercero, el último mencionado, ¿quién fue? El que sabe de vampiros. Bueno, empiezan a ver un poquito para acá, y el último es un poco de relato, como se te ocurrió y tal. Póngale, ¿que cojan así? Sí, 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 sí. Así no se oye. Ese sí, ¿el otro? Bueno, vampiros, no me gustan especialmente los vampiros, aunque acabado, me ha ido bastante sobre ellos, si querés. No le gusta, pero viene de vampiro impresionista. Impresionista. ¡Pero vivo! ¡Pero vivo! ¡Pero vivo! ¡Pero vivo! Hombre, pero lo que tiene los vampiros es que son económicos. Y bueno, básicamente fue la idea que se te ocurrió, y por eso acabé haciendo ese encuentro, no tengo mucho más que explicar. ¿Estás? Sí, creo que sí, sí. ¿Vamos para dar minutos, venga, algo? ¿Pero que está de Déjame? Pues... ¡Que segur Уe déjame! Que sea súper económico... ¡Vale! Pues... ¡Por que eres amigo mío, eh! Si no, te ha sacchado. Bueno, pues... we welcome stage que también ha participado en un possível, conля de compromiso por ejemplo. ¿Hale contiene Buenas, yo escribí la unidad de compromiso basada en las navidades, que es la fecha en que más comidas de compromiso tenemos, hasta muy inspirada por estas navidades en particular y básicamente es una historia de una pareja fortuita que se encuentra una noche y uno de los dos al día siguiente se ve con la obligación de compartir comida con su padre. Y ya está, por su marco de... Buenas tardes, bueno, antes de dar gracias a la revista Curado y a la organización por el premio, completamente desesperado. El relato de Lázaro en el Pozo, indico no es nada bueno, la verdad. No, no suelo escribir mucho a lo de género, terror y tal, y pues las labores suelo dar un poco diferente. Y aquí quería hacer un relato de zombies que fuera un poco distinto y entonces me centré un poco en el zombie en sí y básicamente el relato va de un zombie que ha caído en un pozo. Y que el hambre, que es lo que le mantiene vivo, le impelea su ayuda al pozo. Es un poco la aventura de este pobre muerto. Si te encanta salir de ahí, bueno, hay más cosillas que le van pasando, pero no lo que le hagan. Sí, pero lo que interesa aquí no es el zombie, es el hambre. Sí. A lo menos para jugadores aficionados a vampiro, que siempre está con el horror personal, que es el hambre... Te sientes muy identificado, entonces el hambre es... ¿Ese es algo o que el del bui no le damos la importancia que tiene? Sí, en realidad el hambre sería el segundo personaje del cuento. El zombie es sí, lo que le mantiene vivo es el hambre, que es una especie de marasito que utiliza el cuerpo del zombie para mantenerse, a pesar del propio cuerpo del zombie. Y ahí es un poco la dinámica entre el hambre que le empuja a actuar y que le exige comportarse de cierta forma, y el zombie, que claro, es un zombie que no piensa mucho, no piensa demasiado, en parte también porque el hambre se apodera de sus recuerdos, se apodera de sus formas de ser, y le tiene establezado todo en ese aspecto. Es una especie de parásito de verdad, con voluntad propia. Sí, pero es eso. A mí me gustó mucho porque es muy extrapolable a otros no muertos, donde hay una... Lo muertos de un vuelo en la vida por algún arrastrón, realmente pues, por ejemplo, el vampiro que tal tenemos, el romantista y tal, es un parásito, que solo viene para comer a sus semejantes. Ahora pues, un recuerdo horrorizada cuando salió, ¿qué se llama? ¿Se han salido de los vampiros en día? Eso. Pues, yo fui un día tranquilamente al mercado, no, al mercado en el campo, y me encontré un cuento de colorear de vampiros. O sea, ¿cuántas de colorear para niños? O sea, no, 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 por Dios, a ver, ¿qué estamos haciendo mal para que los niños colorearan de vampiros? Pero no vampiros así y tal, no, mira qué chungo que soy. No, no, mira, ¿qué es la flor? Ah, tío, Dios. Sí, además también, de cierto modo, mantiene su personalidad, después de hacer el cambio y de cierto control. O sea que, en principio, el zombi no tiene más... Sí, el zombi, el estereotipo de zombi basado un poco también en el zombi clásico, pues, de... Pero, por ejemplo, sí, el zombi demencado, que es el único que se utiliza, y le justifico esa denuncia a que es el propio ansia de que, a falta de carne y de sangre, se alimenta de los propios recuerdos de un zombi. Sí, sí, no, no, está... Ah, 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 ah... Y también, eh, mostrar que el zombi, al final, es un... pobre de nación que ni siquiera puede morirse. Es que... Es que, es que, en realidad, es una putada porque claro, cualquier otro que tiene voluntad y tal, pues, vale, disfruta de su vida eterna. Pero es que un zombi, aparte de comer y caminar buscando comida, no sabe hacer otra cosa, además, ¿no? Esto es un tema que es bastante pro de la importanidad del zombi. Bueno, es realmente la maldición de Reyes. Bueno, también yo antes quería comentar además la cosa que usa en el trato, la cosa que es una persona que tiene que ir a un poco al trucho, por cómo está escrito, por el vocabulario que usa y todo avanzando, ¿qué ha pasado con tu suceso en el trabajo? Por eso, como tal, no, pero sí que llevo bastante tiempo y sí que soy así con talleres y también me apoyo mucho en cuando es un palindro con una escritora de mi, sí, con nosotros. Sí, porque tú perteneces al grupo de Eva Milena, ¿no? Sí, ahí es, Eva Milena. ¿Qué eres? ¿Se olvida Milena, verdad? Era a Parque Milena. ¿Aquí, Parque? Sí, con Malmón, hay un fila. Sí, estoy en varios grupos y... Sí, allí, en serio, hace... Tiene una dinámica de escribir, pero brutal, trae una cosa que se llama Lluvias y sale cada relato, yo no me atrevo a escribir, porque soy horrible, pero yo de vez en cuando, pues yo... Bueno, yo te lo había, porque en esa dinámica muchas veces colgamos la gente, desde que se hacía el tema escrito, pero luego también hay unos retos donde se plantea un tema, todas las restricciones y hay que sacar el texto de todo por eso y sale muchas preguntas de esa parte. Juanpa también está en ese grupo y también sube, bueno, a mí me gusta. A veces, a veces, a veces, a veces, a veces no, a veces no, a veces no, bueno, la sube, que a veces es que siempre tengo que no la sube. A veces, a veces. ¿Y tienes obras publicadas? Sí, tengo varios libros de relatos autopublicados. He estado, por eso, cuando en una semana sacaré en Amazon una revisión que he hablado de la máquina de Amazon y una novela, que se llamará Antocida, pero tampoco es de gente. Bueno, los libros de relatos son bastante eclécticos, porque la mayoría viene basado en los vecinos de tiempo, y hay bastante mezclas de narrativa más convencional, de géneros fantásticos, relatos en la ficción, algo de terror a veces muy carmónico. Y sí, un poquito de todo. ¿Está disponible en la obra de Amazon? Sí, está en Amazon y en el de color. ¿Y se puede ver la imagen en el que sea? ¿La imagen en el que ponemos aquí y ponemos un filtro? Bueno, lo podemos ver en pleno. Bueno, pues no lo hemos podido pasar por problemas del tipo. Lázaro en el pozo, detenido en Moserio Murcia. Apenas se recuerda nada, salvo el hambre, el hambre de que siempre he estado ahí, acompañándolo, canibalizando su mente. Si alguna vez un recuerdo salió de su esponete, el hambre lo devoró antes de que pudiera captar su atención. Si se centra en sus sentidos es para encontrar con qué aplacar al hambre. Si se mueve es para la promesa de saciar el hambre. Si no siente dolor, pena o remordimiento es porque lo sacrificó en hecatombe en el altar del hambre. Si bien es por el hambre, un hambre que solo crece, él es porque es el hambre. Gracias. 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 Y aquí tienes un diploma como ganador del primer tratamiento literario de la entrevista ballet. Gracias. Gracias. Y bueno, con esto, entrega de sueños, damos por fin a la primera edición de Resolución Party Day. Esperamos, bueno, esperamos que lo hayáis pasado bien y esperamos a veros a todos vosotros el año. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya he terminado el finde, ponemos la vuelta a Madrid y me llevo estos regalitos. Y hasta aquí. Eso ha sido todo. Gracias de nuevo a la urbanización, a la revista Goldear, a todos los que os pasasteis por ahí haciendo el día bastante divertido. Y por supuesto a Patricia y David por pasar la tarde conmigo, por acompañarme, grabarme, reírse y entiendo que también divertirse. Nos vemos en la próxima.